Hoy te platicaré del auge de los narcocorridos en los medios y en la política. Los narcocorridos están cambiando, han pasado de narrar episodios o enfrentamientos para centrarse en enaltecer a integrantes de la delincuencia organizada. Ha cambiado también la exposición de los mismos, ahora es posible verlos y escucharlos en programas de televisión de talla continental, en eventos públicos organizados por las autoridades y hasta a bordo de patrullas. En este video te platicaré de la proliferación de los narcocorridos y del encanto que están teniendo en la clase política y gobernante. Bienvenidos al caporal del 25 de febrero, ¡comenzamos! Hoy hablaremos de los narcocorridos, de esos que tanto incomodan a los gobernantes. ¿Qué opina de este tipo de conciertos que se den en zonas donde está golpeado por la violencia, como Tijuana, en donde se canten narcocorridos? Pues ojalá y no se canten los narcocorridos, pero no hay que prohibir nada. Lo que hay que hacer es informar más, porque lo que sucede es que hay un desequilibrio, un desbalance. Por un lado, los narcocorridos. Por otro lado, las series. He decidido hacer este video debido a que en los últimos meses hemos visto un incremento en la presencia de narcocorridos en eventos públicos, con autoridades involucradas, incluso en shows de televisión. El caso más reciente ocurrió apenas este jueves 23 de febrero, durante la transmisión por televisión de los premios Lo Nuestro, que es un evento que se hace en Estados Unidos para reconocer a lo mejor de la música latina. Durante toda la premiación hay participación de varios artistas, entre los que figuró el grupo La Adictiva, con una canción titulada JGL y que está dedicada a Joaquín Guzmán lo era El Chapo. Imposible no ver las letras colocadas en el escenario. Esta canción es exactamente la misma que cantó el alcalde de Jerez, Zacatecas, el morenista Humberto Salazar, según se reveló apenas la semana pasada mediante un video que fue compartido en las redes sociales. ¿Qué es lo que dice la canción? Te leo unas estrofas. Dice, se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos. Uno es Alfredo y el otro es Iván. Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. Esto fue lo que se presentó en un premio a la música latina en un evento hecho en Estados Unidos. Y esto fue lo que cantó también el alcalde Zacatecano, quien por cierto quiso justificar el edil asegurando que tal vez lo captaron cantando, que fue en una fiesta, pero que él no se sabe la letra. Nada más lejos de la realidad. La grabación se difunde, que se difunde es de un año en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetilla. La tambora sonaba, me gusta la música, pero no me sé las canciones, las desconozco. Mi vida como médico siempre ha sido transparente. Me duele darme cuenta de la pudredrumbre de algunos que se llaman políticos de carrera. Esos que orquestan las campañas negras, quienes se aprovechan de un puesto y de la gente. Otro hecho noticioso reciente es el de la puertorriqueña Mariel Colón. ¿La recuerdas? Su abogada Mariel Colón visitó al Chapo y aseguró en entrevista para Telemundo... Mariel Colón saltó al ojo público por ser la abogada del Chapo Guzmán en el juicio que le realizaron en Estados Unidos. Bueno, esta semana la puertorriqueña anunció su incursión en la música regional mexicana con una canción titulada como La Abogada. Y ya adelantó que no descarta lanzar una canción dedicada a Joaquín Guzmán Loera. Buenos días, señor juez, llame la palabra. Hoy yo vengo a defender un corazón. El caso de los narcocorridos desata un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la apología del delito. Los artistas, creadores e integrantes de la industria se amparan bajo el derecho a la libertad de expresión, mientras que los gobernantes principalmente apelan más a la apología del delito. Sin embargo, suele convertirse en escándalo cuando los que suelen estar en un lado de la moneda aparecen en el otro lado de la moneda. Por ejemplo, el caso del alcalde de Jerez cantando un arcocorrido. O como el de la policía de Tanduato, Michoacán, cuando en marzo del 2021 fueron exhibidas algunas de sus patrullas siendo usadas para fiestas, arrancones y para subir a personas armadas en la batea mientras escuchaban narcocorridos. Otro caso fue revelado en esta publicación que te muestro en pantalla por el diario El País en mayo del 2021. Sobre Alberto Reyes Baca, exsecretario de Seguridad de Michoacán, acusado de haber instalado un bar con discoteca en un cuartel en donde hacía fiestas privadas, donde sus subordinados eran camareros y se amenizaba con narcocorridos. Este caso fue investigado por la Contraloría y determinó que las faltas no eran graves, por lo que no le fue iniciada una averiguación penal. En septiembre del año 2021 se hizo también de conocimiento público que un hijo del entonces diputado morenista de Jalisco, Arturo Lemus, un joven de nombre Mario Lemus, era líder de un grupo musical de narcocorridos sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto se supo luego del lamentable asesinato de este joven, que inicialmente se investigó un probable vínculo entre los narcocorridos que tocaba con este crimen, pero posteriormente la Fiscalía Jaliciense aseguró que la agresión derivó de un altercado entre el joven con hombres armados y alcoholizados. El grupo Los Ángeles del Barranco compartió un video de Rubén Rocha Moya cuando era candidato de Morena a gobernador de Sinaloa, un video en donde el entonces aspirante, quien finalmente ganó la elección, agradecía a los músicos que apoyaban su candidatura. Entre ellos, entre a quienes agradecían, se encontraba precisamente el grupo Los Ángeles del Barranco. Me siento muy honrado de contar con el apoyo de los músicos. Yo admiro a los músicos y más a tanto grupo tan famoso como el que ha logrado juntarse aquí. Por eso les expreso mi reconocimiento, mi agradecimiento ahora que busco la gubernatura del Estado. Les mando un fuerte abrazo. De acuerdo con Anabel Hernández, la campaña titulada Los Músicos con Rocha Moya fue impulsada por El Chapito con el objetivo de difundir el apoyo al aspirante por redes sociales. Independientemente de lo dicho por Anabel Hernández, podrás o no estar de acuerdo, lo cierto es que este video que te acabo de mostrar del entonces candidato, lo tomé de la misma página del grupo, la página oficial de Facebook del grupo Los Alegres del Barranco. En donde tienen subida esta canción que te voy a mostrar un fragmento titulada El Doble R que es el apodo de Gerardo Ruiz, presunto líder del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Cuatro letras tiene el cártel de donde soy grupo élite para el combate. Un caso más fue la inauguración del más reciente carnaval de Mazatlán en el estado de Sinaloa. El 16 de febrero, el cantante Edén Muñoz arrancó su participación con la canción Javier, el de los Llanos. Una canción original de calibre 50 cuando Edén Muñoz formaba parte de ese grupo y que fue dedicada a Javier Torres Félix, alias el JT, actualmente recluido en el penal del Altiplano, acusado de ser un cabecilla del cártel de Sinaloa y condenado por tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito. Y en estos momentos las autoridades de Tijuana están tratando de resolver vaya caso. Por eso, el grupo Arriesgado, a este grupo le fue programado un concierto para el pasado 11 de febrero. Se trata de un grupo que ha sido ligado al cártel de Sinaloa por interpretar una canción dedicada al mayo. Un día antes de su presentación, fueron detonadas armas de fuego durante la firma de autógrafos en una plaza en Tijuana, además de que aparecieron narcomantas y fue atacada la fachada de la empresa de comunicación que llevó al grupo a Tijuana. Uno de los elementos, una de las personas detenidas por las detonaciones en la plaza aseguró que él y otros cómplices fueron enviados a Tijuana con el objetivo de impedir precisamente la realización de ese concierto y que fueron enviados por un presunto yerno de Nemesio Oseguera, alias el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Resulta que tras los balazos en la plaza, un elemento de la Fiscalía del Estado de Baja California escoltó al grupo a la salida del inmueble. Lo hizo por iniciativa propia, sin autorización y en horario laboral. En su defensa, el agente aseguró que actuó porque recibió dos llamadas pidiéndoles el apoyo para hacer esto, una de un productor musical y otra del regidor de Tijuana, Alex Cabrera Acosta. Días después, este escolta fue herido en un ataque a tiros en Tijuana. Actualmente, las indagatorias en torno a este gran caso continúan, desde el hecho de las amenazas al grupo delictivo, hasta la participación de la gente y la posible relación que pudiera existir entre el apoyo de la gente y la agresión cometida en su contra. Esto fue lo que dijo la Fiscalía del Estado de Baja California apenas el pasado 22 de febrero sobre este caso que aún sigue bajo investigación. ¿Qué opinas de este gran fenómeno? Los muy lejos han quedado ya los tigres del norte, los tucanes de Tijuana y músicos de hace ya varios años, incluso décadas. Te muestro el clip de la Fiscalía de Baja California. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. En el primero de los casos que ocupa a información que se ventiló en el dominio público con respecto de que algún elemento de la agencia de investigación estuviese participando en alguna comisión institucional para brindarle seguridad a alguna persona que presumiblemente, de acuerdo a la información que se ha ventilado, pudiera ser alguien con presuntos, o bueno, con presunta reputación medianamente cuestionable en ese sentido, podemos decirles que la institución no dispuso de ningún recurso para comisionar, ni para designar, ni para instruir a ningún elemento de la institución para que llevara a cabo labores de seguridad en forma particular en contra de ninguna persona dedicada, en este caso, al ámbito artístico, ni tampoco a ninguna persona que tenga antecedentes de carácter criminal por alguna conducta que pudiera acreditarse con evidencia, más allá de lo que se pudiera estilar con respecto de la opinión personal que pudiera tener cualquier ciudadano, la cual respetamos, por supuesto. ¡Gracias!